La vida ahoga cualquier posibilidad de peligro y con esto aleja las dudas en el arco, hay un... ¡Se viene aquí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol inolvidable! Me parece que esta chilena la va a ver más de dos veces, ¿eh? Porque la elevación fue perfecta, el cuerpo lo puso de mil maravillas. ¿Qué podemos decir? Hizo lo que tenía que hacer, la agarró como venía de chilena y la clavó.